Primero que todo, bienvenida Kika por estar acá en esta charla del Festival Luz de Ventana, este festival que ya está en su quinta semana, queda ya esta próxima semana nomás para que finalice. Vamos a hablar un poco del festival durante esta charla porque creo que harto de lo que es, ha sido gracias a algunas cosas que hemos trabajado y conversado con la Kika, para contarles quién es la Kika. La Kika además de ser una gran amiga, es periodista, es gestora cultural, es comprometida por la causa de las cooperativas y a través de eso y de años de experiencia ha estado en distintos proyectos generando lazos, generando conocimientos y compartiéndolos. Nosotros nos conocimos en primera instancia cuando ustedes tuvieron un proyecto que era una incubadora que se llamaba, ¿cómo se llamaba la incubadora que estaban en Matucana? El proyecto Trama, era la incubadora de... Sí, el proyecto Trama que queríamos ser parte, pero al final como que no cabíamos dentro de lo que estaba haciendo, pero ahí fue el primer link hace ya como cuatro años que después o no. Y luego nos fuimos encontrando en muchas otras cosas, trabajamos juntos en un espacio en la fábrica de medios ahí en Blanco, y desde ahí que pura conexión y harta energía colectiva de colaboración entre nosotros, entre la organización de Trama, que es esta agrupación cultural que bien les contaba, se dedica a generar asesorías y también insumos en distintas plataformas, desde municipalidades a corporaciones a cooperativas, como dije antes. Así que bacán estar acá contigo, Kika, creo que nunca nos habíamos pegado una charla sobre nuestra trayectoria y compartimiento. Así que eso, muchas gracias por estar acá. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de la importancia de trabajar en colectivo, desde el área fotográfica por una parte, dando yo una introducción. Sin embargo, también esto es para todo tipo de organización que está finalmente en una concordancia organizativa, con grupos de trabajo, equipos de trabajo, de cómo poder efectivamente conversarse, trabajarse como equipo de trabajo, y ver que eso es un proceso largo, que no es un proceso que se ve espontáneo, y que requiere de compromiso, motivación, o sea, cuáles sean los compromisos o motivaciones, pero requiere de ciertas cosas, y también de tener como cierta claridad de que es un proceso, y que, como todo proceso, tiene momentos álgidos y más bajos de participación, y ahí también tiene grandes momentos de mucha satisfacción y de trabajo, donde uno dice, bueno, esto es lo que realmente quiero y decido tener, también viendo las potencialidades y los beneficios que tiene, trabajar en equipo y trabajar con gente y trabajar colectivamente. Así que eso, muchas gracias por estar acá, Kika. Gracias por la invitación, es verdad, nos pensamos y nos colaboramos siempre, pero no habíamos estado como conversando, ni reflexionando como más en público, ¿no? Así que, bonita invitación, felices también todas las chiquillas de hacer este match, siempre ahí con los Migrant Foto. Bueno, yo voy a dar una pequeña introducción en torno al mundo colectivo y organizativo, en torno a la fotografía. Yo soy hijo de Álvaro Jope, creo que es importante decirlo porque doy como un hito importante... Es un hito importante porque la experiencia de mi padre tiene que ver con la colectividad, él fue parte de la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, que fue un grupo gremial que se armó en el año 79, 80 más o menos, se genera como institución principalmente para tener cierto resguardo en torno a lo peligroso que estaba haciendo hacer la pega, que era trabajar fotográficamente durante la dictadura. Y esa fue una de las principales motivaciones, tener un paraguas legal que permitiera tener resguardos ante la policía, tener también posibilidades de entrar, de acceso a ciertos lugares teniendo una credencial, con todo ese amparo legal que tiene que ver con las personalidades jurídicas. Sin embargo también la AFI tiene la posibilidad de trabajarse colectivamente también en lo creativo, fueron cerca de más, no sé cuánta cantidad de gente fue la AFI, pero 50 yo creo que me quedó corto, 50 personas durante toda su existencia. Y la gracia que tuvo la AFI, como en términos creativos, fue la posibilidad de generar instancias de performance, por ejemplo, una vez que se colgaron las fotos, cuando se censuraron en las distintas revistas que estaban de oposición, se generó censura y ellos se colgaron las fotografías y salieron a caminar por las calles de Santiago con sus fotografías en el cuerpo. Eso es un hecho colectivo, el tema de poder haber publicado muchas veces juntos en distintas situaciones, instancias, revistas internacionales, luego generar un libro que fue El Chile es de Adentro, que si bien no es de la AFI, sí es de un grupo de personas de la AFI. Finalmente lo que se generó en esa perspectiva histórica fue una red de apoyo, una red de apoyo creativo y también en términos del oficio, que fue fundamental. Si nos vamos a un tiempo anterior, también estuvo un grupo fotográfico que fue importante, que fue Antonio Quintana con Roberto Montandón, con otros más que generan un proyecto colectivo que fue El Rostro de Chile, que fue un gran hito también dentro de la colectividad chilena para poder presentar un proyecto fotográfico a nivel internacional, con una gran relevancia nacional también, eso es de los años 60, fines de los años 50, donde la búsqueda fotográfica fue generar efectivamente un proyecto que mostrara al chileno trabajador. Esa fue como la búsqueda, Antonio Quintana era militante del Partido Comunista y tenía todo un rollo con respecto a eso. Y así fue sucediendo, hay otros más de los 90, es interesante lo que ocurre en torno a a que luego vuelve la democracia, esta democracia frágil y incompleta que hasta el día de hoy nos pesa. Muchos fotógrafos decidieron salir de Chile luego de, ya estando en democracia, ¿por qué? Porque aparecen las oportunidades laborales con agencias internacionales. Eso significó, de alguna manera, una pausa en la colectividad, la AFI se disuelve, por ejemplo, y hay una especie de pausa de colectividades y a finales de los 90 vuelve a retomar un poco algunos que ya habían tenido experiencia colectiva como Claudio Pérez, Javier Godoy y otras figuras vuelven a tener ciertas instancias colectivas, pero no de manera persistente y tampoco viéndolo como un método de continuidad en términos fotográficos, colectivos, organizativos. O sea, en los años 90, comienzos de los 2000, no había una perspectiva de que los colectivos eran la forma de poder tener una carrera fotográfica, por así decirlo. Se seguía entendiendo la fotografía como un hecho individual donde uno buscaba publicar o ser contratado en algún medio. Bueno, todo eso es como hechos de los 2000 que siguieron estando en una especie de nebulosa de la mente fotográfica hasta que uno se da cuenta que en verdad ya no hay medios en Chile donde uno pueda ser contratado. O sea, la precarización es tal que el hecho legal ya no era necesario en términos de la AFIP de tener este paraguas que fuera en términos de seguridad personal porque no estaba ocurriendo lo que ocurría en dictadura, con matices obviamente. Siempre han habido atentados al periodismo y a los reporteros gráficos, eso en democracia también han habido. Sin embargo, ya no era tanto, entonces se disuelve esa necesidad, pero empiezan a aparecer otras necesidades. ¿Por qué cuento esto? Porque, por ejemplo, Migrar, que nace hace seis años, nos conocemos en el 2011, la mayoría se conocen sacando fotos en las marchas del 2011 y además se conocen, el núcleo principal, los fundadores se conocen en el Instituto Arco. Y el principal objetivo de colectivizarse en un comienzo para Migrar Fotos fue poder publicar. O sea, poder tener algún espacio de publicación de los trabajos que se estaban realizando, que eran trabajos documentales un poco más autorales y que en los lugares donde habían hecho la práctica estos fotógrafos no había cabida a ese tipo de fotografía, que era, no sé, la segunda o algún otro medio, no había cabida para ese tipo de fotografía, entonces se busca hacer este colectivo para poder mostrarse. Eso, luego, de nuevo se disuelve, ya que con el ratito nos damos cuenta de que en verdad los medios no están ni ahí con publicar ese tipo de trabajo, sigue estando esa traba como objetivo de querer publicar. En verdad, la única forma de publicar era a través de Instagram o de Facebook, en ese tiempo mucho más Facebook que Instagram. Entonces, como que uno, o Migrar Fotos y en verdad, si uno empieza a ver como los tipos de colectividades que han habido, tiene que ver con la necesidad, con cierta necesidad que aparece latente para poder efectivamente solucionarse, ¿y cómo se soluciona? Generando equipos, generando grupos de trabajo que buscan acompañarse en la precariedad, de alguna manera, por así decirlo. En los comienzos de los 2000 aparece, por ejemplo, una agencia que se llamaba IMA, que buscaba hacer como una agencia que fuera con una visión autoral, con una visión no tan de prensa, sin embargo, es distinto el proceso de poder vender y ser una agencia con un proceso autoral, hacer una cosa más de prensa, entonces al final terminó como quebrando, no funcionó bien. Entonces son distintos procesos que van apareciendo. Y ahora, llevándolo al punto en que estamos actualmente, esta misma precarización que comentaba que nace como un germen, por ejemplo, para migrar fotos, lo tienen otras colectividades, donde en verdad aparecen también otras necesidades, por ejemplo, aparece la necesidad que tiene, no sé, la cooperativa de fotógrafas, que es visibilizar el trabajo de mujeres fotógrafas porque hay una precarización aún mayor en torno a inequidad de género. Entonces van apareciendo estos grupos. Y lo interesante de que aparezcan estos grupos en esta precarización es que nos damos cuenta entonces que si estamos todos precarizados y queremos salir de ahí, la mejor forma de poder hacer algo es trabajando juntos. Trabajando las distintas organizaciones también con una mirada no de competencia, sino que de colaboración y de asociatividad. que es un poco lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, a través de toda esta introducción de los procesos y en torno a las necesidades, me gustaría, Kika, que hablara en torno a eso. Dentro de tu experiencia, en términos de trabajo en equipo y de organizaciones, ¿cuáles crees tú que son esas necesidades que van apareciendo dentro de tu experiencia? ¿Cuáles son? ¿Qué patrones vas viendo que se repiten en este germen de colectivizarse? Bueno, gracias por la introducción, Juan, muy completa. También creo que es súper importante siempre ponernos en contexto. Nosotras, no es que seamos expertis en colectivos fotográficos, así propiamente tal, ¿no? Nosotros somos una organización que trabajamos técnicamente en general para todas las trabajadoras y los trabajadores de la cultura y gracias a esta expertía asociativa que hemos ido escalando hacia la economía social y solidaria. Agro turismo, estamos trabajando con cooperativas de costureras, con cooperativas de pescadores, entonces ha sido súper bonito también el poder escalar y cómo ver también que en general los temas de la asociatividad y de la organización son temas como centrales también para las y los trabajadores en Chile, sobre todo para colectivos independientes, ¿no? En Chile hay mucha autogestión pero no nos hemos preocupado de fortalecer esa autogestión, de alguna manera la autogestión sentimos que se ha visto mal mirada quizás, ¿no? No se le ha tomado realmente la importancia que tiene ni como el núcleo que es tan vital sobre todo para los procesos, por ejemplo, los procesos creativos y artísticos, siempre salen desde ahí, no salen desde unas organizaciones formalizadas, no salen desde grandes instituciones, sino que es en verdad la autogestión quizás lo que alimenta también la creatividad en nuestro país y no solo en nuestro país sino que yo me tengo que decir que en Latinoamérica nosotros, para nosotras también la visión territorial tiene que ver mucho también con una visión de Latinoamérica y cómo nos insertamos ahí y cómo Chile ha estado mirando poco este territorio que es tan importante, ¿no? Como donde podemos nutrirnos, donde podemos compartir experiencias y ahí la autogestión ha sido vital, como les decía, pero ahí nos encontramos con varias problemáticas que tienen que ver con las estructuras y con las estructuras impuestas también en esta sociedad, sobre todo en Chile quizás se hace aún más palpable porque es una sociedad donde un modelo neoliberal caló muy profundo, ¿no? Entonces tenemos como de manera muy automática por así decir, como una especie de reacción al individualismo, a la competencia y son procesos que están muy arraigados y que a veces no nos damos cuenta y que nos pasa incluso hablando con colectivos, como les decía ahora, con organizaciones que son mapuches y que dentro de su cosmovisión tienen otros valores incorporados, ¿no? Pero aún así ellas al convivir, ¿no? En este estado, estar bajo este estado, también han adquirido ciertos hábitos que lo han separado a veces de la colaboración que también significa colaborar significa confiar, ¿no? O sea, esa es la base. Cuando yo invito o trabajo de manera colaborativa yo estoy confiando en el otro, no estoy usando al otro para sacar alguna ventaja o para me conviene para tal cosa o lo pide tal requisito, sino que yo genero instancias abiertas donde donde confío en el resto y donde también diría que es súper importante también como uno se desprende de muchas cosas al colaborar. Porque colaborar significa dejar que todos puedan ser parte y formar que se haya basado por ejemplo, pero no va a ser igual a migrar porque ahí. Espera, vuelve un poquito antes. Estaba en un tema de la confianza de desprenderse. y de no, les decía también de soltar, claro, justamente de soltar, porque cuando uno genera organizaciones colaborativas está generando espacios donde cada persona le va a dar una impronta a lo que se arma en conjunto. Entonces te decía que pueden haber otras organizaciones que se hayan basado o que se hayan mirado a otros colectivos o hayan mirado a migrar o hayan mirado a cualquier otro colectivo y nunca van a ser igual porque son las personas quienes determinan también las organizaciones y dentro de las cosas como importantes que hay también dentro de la colaboración es justamente cómo nosotros dejamos ese espacio para multiliderar ¿no? Que a veces también estamos muy antes de entrar ahí Tetinca entonces entramos ahora al tema de las estructuras sobre todo internas en torno al término de las personas y eso obviamente encaja con lo de los multiliderazgos pero eso creo que es importante que cuando hablamos de asociatividad está la forma entre organizaciones pero también entre individuos que están dentro de una organización y cómo esas estructuras aprendidas de antes por el sistema o por incluso por los fondos por ejemplo si es que hay una posibilidad de organizarse por un fondo o tal cosa pero también mucho antes de eso sino que desde cómo sentimos que esa estructura de organigrama donde hay un líder donde hay quienes ejecutan como esta forma de que se nos ha enseñado atenta muchas veces efectivamente a la misma colaboración entonces entremos a través de eso a lo que estamos hablando Kika de los multiliderazgos y de las confianzas pero con respecto a las organizaciones internas vale metámonos dentro de las organizaciones entonces sí eso que comentas es súper interesante porque efectivamente cuando hablamos de organizaciones horizontales que son los que se promovemos nosotras y los que se promueve a través de una visión colaborativista cooperativista tiene que ver con organizaciones horizontales y muchas veces se malentiende se piensa que una organización horizontal es como todos hacemos de todo y eso no va así eso es un gran y grave error también porque al revés nosotros lo que hacemos es generar grupos si nosotros estamos juntos es porque confiamos cada uno en las potencialidades del otro porque tenemos un interés común y porque este interés común nos va a generar una mejor calidad de vida esa es como la lógica que uno ve como en el tránsito de por qué unirse en algo para sacarlo adelante entonces yo confío en estas personas que entran en esta que somos parte de una organización y y al confiar también uno empieza a armar espacio para que cada uno pueda también brillar por así decir ¿no? liderar un espacio y sacarle partido también a sus herramientas como de la manera más eficaz entonces ahí empezamos a armar lo que nosotras bueno no lo planteamos nosotras pero nosotras lo utilizamos es esta idea de la inteligencia colectiva ¿no? que hay que ser muy estratégicos también porque cuando muchas veces se ha hablado de la organización horizontal y se confunde con todos tienen que hacer de todos y todos van a pasar por administración y todos van a pasar por ejecución y todos van a pasar por coordinación es un error tremendo porque no todos tenemos las mismas habilidades o sea en nuestras diferencias están justamente nuestras fortalezas entonces para nosotros eso es vital también uno juntarse conocerse generar espacios también de recorrido en común ¿no? generar espacios de mucha conversación quizás sobre todo al principio ¿no? que es importante como acercarse conversar sobre los intereses las habilidades empujar también a todos a que se atrevan nos pasa mucho que las organizaciones como estamos acostumbrados a un modelo vertical y ese modelo vertical tiene siempre una jefa un jefe alguien que te está diciendo y recordando constantemente lo que hay que hacer si no nadie mueve un dedo porque cuando trabajamos de manera colaborativa y horizontal estamos trabajando también de manera autónoma somos todos responsables porque estamos todos comprometidos y porque todos estamos conscientes de que este bien común es algo que a todos nos hace sentido y nos cala y nos cala incluso de una manera sentimental también ¿no? nos afecta en el otro ¿no? yo confío en ti tú quieres ser el encargado de no sé de producción dentro de mi gran fantástico bacán ¿cómo lo vas a hacer? cuéntanos ¿cómo te apoyamos? ¿cómo nos vamos apoyando en distintos procesos? ¿quién va a estar a cargo de esto otro? también se puede ir probando ¿no? pero sí es importante ir como puliéndonos en este tránsito conociéndonos en este tránsito y detectar muy bien los liderazgos y las herramientas que cada uno tiene para aportar a la organización y esas herramientas son siempre distintas entonces a mí me parece súper importante también que podamos distinguir porque lo otro es es un espacio que generalmente lleva al fracaso muchas organizaciones que nosotros conocemos porque no sé es como una es como una presión ¿no? de ponerte que te va a tocar no sé hacer comunicación redes sociales cuando eres súper tímido no sabes te cuesta o vas a tener que estar a cargo de administración cuando no tienes idea y te carga y es algo que te supera ¿no? Y es interesante lo que lo que hablas porque también no necesariamente tiene que ver solo con las capacidades sino también por ejemplo con las emocionalidades como con con qué tan disponible estoy efectivamente de ejecutar una tarea siendo capaz también que también es otra cosa que hay como una presión de esta de que la inteligencia en verdad es solo cognitiva y de las capacidades cuando en verdad esa inteligencia colectiva también tiene que ver mucho con las disponibilidades emocionales que tenga un grupo de trabajo para poder desarrollar distintas tareas que creo que de eso deberíamos hablar cuando hablamos de inteligencia colectiva o sea por una parte de todo lo ejecutable pero pero si nos organizamos colectivamente dentro de mi experiencia y dentro de mi aprendizaje y de por qué lo sigo buscando es porque siento que también es más sano o sea no solo siento que avanzo más en términos de esto como de esta carrera por el éxito que que de alguna u otra manera igual está pesando en esta sociedad constantemente entonces bueno ya que hay ya que uno tiene que ser sustentable y por lo menos poder pagar ciertas cosas en caso de que la organización sea con una mirada también comercial por ejemplo pero si es que no y es solo creativo también entonces entiendo que juntándome con más gente va a ser mejor la posibilidad creativa que hay pero si es que también nos damos cuenta que no está siendo sano este vínculo colectivo también hay uno dice bueno para qué y lo interesante que estamos hablando ahora en términos a pulirse a a a ver que hay estructuras que tenemos que desaprender de que hay una lógica horizontal que está mal entendida muchas veces y que tenemos de alguna manera ciertos patrones de ejecución que nos están de que nos nos estamos pisando la cola finalmente es bueno que podamos identificar cómo llevar ese proceso a algo que nos permita pulirnos que nos permita tener más contacto de confianza por ejemplo tener también una estructura que sea más acorde a lo que proponen la misma gente que está ahí más que estas estructuras que quieren llegar y decir como esto organícense con esta estructura y ahí vamos viendo cómo lo hacen dentro de tu experiencia Kika entonces me gustaría saber cómo cómo ustedes trabajan eso estas formas de pulirse o qué cosas crees que son interesantes de identificar para para poder empezar a desarrollarse como organización tanto positiva en torno a su ejecución pero también en torno a las emocionalidades me encanta porque nosotros también siempre hablamos de los procesos que son amorosos también y que parece que de repente trabajarlo así o que incomodara pero juntas y ese trabajar juntos se lleva gran parte de nuestra vida entonces no podemos dejar esto detrás yo creo que lo principal la base es realmente definir el el objetivo común porque a veces realmente no se tiene claro el objetivo común no es sacar fotos el objetivo común tiene que ser algo un poco más concreto de que tiene que ver con la misión y con la visión y eso lo tiene que hacer sentido a todos no puede ser y porque también por la experiencia que tenemos nos ha pasado muchísimo que a veces organizaciones o colectivos en verdad tienen un fuerte liderazgo por parte de una persona y hay otros que están siguiendo de alguna manera esa persona que puede ser una muy buena lideresa o un muy buen líder pero finalmente son proyectos que si responden a las necesidades completas de solo una persona están destinados a diluirse con el tiempo porque yo te voy a apoyar un rato porque me encanta porque ahora tengo tiempo pero me salió otro trabajo mejor y chavo me voy porque es tu proyecto en verdad no es el mío entonces el definir sobre todo ese objetivo común que es un objetivo también visualizado a largo plazo y dejar de ser también cortoplacista porque yo creo que tú cuando estabas introduciendo la primera pregunta creo nombraste algo que es esencial y que a veces nos pasa que a veces hay gente y colectivos que se forman o se formalizan incluso en torno a un fondo por ejemplo y eso es lo peor que puede pasar porque un fondo se adapta y nos nutre en parte de nuestra organización de nuestra sustentabilidad pero si nosotros hacemos una organización con el formato de un fondo uno que corremos el riesgo que no lo ganamos y que hacemos con ese formato dos que si lo ganamos y lo ejecutamos después que hacemos porque nos creamos pensando en algo que es ajeno a nosotros entonces eso es súper esencial porque uno va determinando cuál es tu objetivo y cuál es tu misión y cuál es tu visión a largo plazo y luego puedes ir amoldando es como la estructura de tu vivienda de tu casa y después decorar después poní repartir las piezas después pintar las paredes pero lo primero es como definir darle forma y que este y este modelo de verdad repasar de que sea algo que nos está llenando realmente a todos porque si hay que añadir cosas hay que transformarlo transformérnoslo juntos pero nos tiene que dar un sentido colectivo o sea de partida todos tenemos que entenderlo de igual manera porque otra cosa que nos ha pasado es que de repente alguien presenta una organización de una manera después viene otro integrante y la presenta de otra manera entonces uno dice chuta aquí hay algo que no está del todo bien cohesionado entonces cuando vemos que hay colectivos que sí transmiten esa esencia a todos por igual es porque están todos siendo parte y están involucrados con algo que tiene que ver y que te pega en lo sentimental en lo intelectual en lo profesional ¿cachai? de manera por igual y eso es es lo fundamental y para eso también hay procesos de trabajo ¿no? nosotros estuvimos trabajando justamente con ustedes que tenían una visión bastante como encaminada ¿no? hacia lo común pero quizás les faltaba como tener más conversaciones en torno a eso y son conversaciones que a veces se nos olvidan porque estamos haciendo ¿no? y es normal porque nosotros en el hacer nos quitamos mucho tiempo ¿no? estamos en el hacer o en levantar para hacer ¿no? buscar financiamiento y después ejecutar estamos todo el tiempo en eso y de repente nos cuesta mirarnos ¿no? entonces eso es esencial y esa revisión se hace desde el momento en que nos juntamos hasta un tiempo más o sea es como un tránsito porque uno no se junta y en la primera y segunda reunión tiene súper determinado lo que va a hacer porque lo que uno va a hacer también lo va dando a la práctica todo lo que es teoría y todo lo que pensemos juntos que podemos hacer es una cosa pero después vamos rodando y las cosas se van cambiando y se van transformando y ahí está también ese cuidado que tenemos que ver para ir conversándolo y para ir ajustándolo nosotros cuando armamos por ejemplo tramadas teníamos como otra visión pensábamos no pensábamos que íbamos a estar por ejemplo tan dedicada al cooperativismo a la economía social quizás no nos sentíamos con esa fortaleza todavía de herramientas entonces lo veíamos como una manera más tímida y finalmente ahora estamos como bajo ese paraguas nosotros como que todo lo que hablamos está bajo de una mirada de una construcción además propia sobre una economía social porque no es una construcción traída desde otro lado sino que una construcción que hemos hecho a base de la experiencia entonces una construcción que tiene un acento en lo latinoamericano que tiene un acento en los pueblos originarios ¿no? tiene que ver con eso y eso también te lo da el hacer el ir rodando el ir como conociendo y el ir aprendiendo de experiencias pero también de tus compañeras y de tus compañeros y eso es súper bonito y es muy potente por eso es importante darle espacio a todos y a todas a todes en verdad para que puedan desarrollarse dentro de las organizaciones porque uno aprende y aprende muchísimo de sus compañeros y esos aprendizajes se van colectivizando y eso hace que tu organización sea única ¿no? y que genere pilares de fortaleza también que son no sé muy sólidos ¿no? difíciles de volar digamos sí sí es importante esa como esa apertura a la construcción constante ¿no? como de que de que si bien uno se va cerrando porque es necesario como generar una coherencia en verdad es como un cierre permeable como entre lo que pasa afuera que nos van a estar invitando a ciertas cosas entonces eso en verdad abre una nueva arista y y si es que si es que tu coherencia es intransigente no te vaya a poder permitir que te lleguen cosas nuevas y poder cambiar de dirección que es lo rico también de la vida creo yo pero efectivamente y de que esa conversación se esté generando de cómo vamos definiendo las propias coherencias que tienen los equipos de trabajo de hecho bueno comentar que nosotros con Migrarfoto estuvimos en asesoría con tramadas durante un mes más o menos ¿cuántos estuvimos? más de un mes como cinco sesiones seis sesiones creo que fueron más no fueron sí sí fueron casi dos meses con la necesidad nosotros éramos súper críticos de nosotros así que decíamos como Migrar lo único que hace es improvisar nosotros teníamos el término de freestyle y que todo era freestyle todo lo que hacíamos finalmente era un un toda última hora porque sí o porque nos invitaron y lo hacemos y ejecutamos dentro de lo que nosotros entendíamos de una buena manera pero con este peso del un poco como del deber de que se pudo haber hecho mejor por una parte y por otra parte como de un poco también de los de los desórdenes que que significa que algo ocurra improvisadamente o sea puede funcionar bien pero un poco nosotros teníamos la la aprehensión de que para afuera se veía que nosotros hacíamos todo bien y en verdad para dentro era un despelote gigante y cuando empezamos a trabajar con Tramada nos dimos cuenta que efectivamente había distintas formas de trabajar los distintos proyectos y actividades que uno tiene al momento de ser organización y de que ese trabajarse colectivamente podía estar separado por ejemplo por roles o separado por áreas entender el tema a largo plazo también lo conflictivo de trabajar improvisadamente era que estaba todo el rato pendiente con un calendario súper abierto pero escuchándote poco en torno a tus propias posibilidades de decir como ya vamos a fijar a este mes algo porque como estaba siempre cayendo algo nuevo uno no tenía nosotros como organización no teníamos el tiempo de decir bueno entonces organicémonos a largo plazo porque no teníamos idea de que iba a ser nuestro calendario de aquí a dos meses no teníamos idea y eso en parte fue parte de las conversaciones que tuvimos en la asesoría y que a nosotros nos sirvieron mucho para entender cuáles eran las potencialidades en torno a ir puliendo las formas de trabajo de respetarnos a nosotros como una organización que iba a trabajar por áreas y no por roles por ejemplo y que dentro de eso ya habían áreas que nosotros no teníamos que inventar porque ya estaban sucediendo simplemente había que darle una una bajada conceptual pero también de qué tipo de proyectos podía realizar esa área imaginando a futuro y también viendo lo que ya se había hecho en un pasado por ejemplo nosotros habíamos realizado en México unos fanzines y siempre decíamos bueno está la posibilidad de hacer una editorial entonces la editorial era como uno de los de las áreas importantes de migrar y nos damos cuenta que en verdad la editorial puede estar activa o no activa pero va a estar como área y si esa área está activa o inactiva depende de nosotros como depende de nosotros si decidimos activarla depende de alguna invitación si decide como activarla pero que ya se que ya se cierre como una una coherencia con respecto a un área igual da un descanso mental y y de ejecución bastante rico si pudiéramos si pudiéramos comentar quita también de eso como de 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 qué metodologías han visto ustedes en torno a a este tipo a cómo ejecutar a cómo trabajar a cómo pensar por ejemplo en programas y proyectos de cómo dejar por una por una parte de cómo dejar estos vicios que aparecen que tienen que ver con el liderazgo que empuja como la carreta y que y que van todos detrás y eso es conflictivo en términos de sustentabilidad y por otra parte también lo que estábamos este otro vicio que tiene que ver con el como el corto plazismo que creo que son dos de los vicios más importantes o que más aparecen al momento de ser organización Sí me gusta porque nosotros en verdad no hemos conversado tanto de lo que significó esa asesoría porque esa asesoría terminó semanas antes de que los chicos viajaran que terminó que Eric terminó en Ecuador explotó Ecuador volvió para acá explotó Chile entonces fue como y de ahí todo lo que ha venido históricamente ¿no? entonces me da gusto escucharte también y también decirles que nosotros de ninguna manera quisimos matar el freestyle dijimos que también era había un pulso súper bonito en ese freestyle que nos encantaba que también les da una esencia ¿no? era como parte de Migrar Foto tenía su esencia y su chispeza en eso no significa de matar el freestyle sino que organizarlo un poco mejor para justamente lo que decía Juan ¿no? poder también planificar eso es esencial nosotros estamos muy poco acostumbrados a planificar pensamos que la planificación es postular el proyecto del próximo año la planificación tiene que ver por un lado con aquello que queremos hacer aquello con lo que soñamos lograr hacer y ir dando pasos hacia eso ¿no? porque nosotros siempre si tenemos determinado este bien común vamos a tener también determinados ciertos sueños ¿no? ciertas cosas que a veces parecen lejanas pero que nosotros nos damos cuenta que con la constancia y con ya por lo menos tenerlo enunciado planificado conversado de alguna manera uno va avanzando porque después la vida te pone circunstancias sobre la mesa y uno puede agarrarlo y decir oye pero nosotros justamente veníamos pensando en hacer esto o en o en reavivar no sé justamente la línea no sé editorial y me encuentro con esto y genial porque ya tenemos algo avanzado organizado diseñado entonces es súper importante el tema de la planificación y de ser estratégicos también y estratégicas en esa planificación ¿no? que no significa generar mucho más trabajo para cada uno ni generar algo como riguroso nosotros siempre pensamos que todo es flexible nosotros tenemos que vivir con flexibilidad las organizaciones deben ser flexibles nosotras por ejemplo en tramadas tenemos no sé siempre decimos que es un proyecto o una organización muy fecunda porque estamos llenos de guaguas y de niños chicos entonces eso significa que yo tengo muchas compañeras madres de niños y claro uno tiene que ser súper consciente pero además nosotros también hemos ido trabajando en torno a esas visiones laborales en torno al género porque nos ha tocado la vida misma nos pone mis compañeras madres entonces eso también te va ayudando a planificar con ciertos acentos a generar ciertos discursos a generar un tránsito también de la flexibilidad porque necesitamos tenerlo así yo creo que eso no sé nosotras como organización por ejemplo este año ha sido un año donde hemos estado muy activas donde nos han salido muchas cosas y yo creo que justamente por esa flexibilidad que siempre tuvimos y por un discurso que se fue como construyendo también y una organización que se ha ido construyendo y que ahora cuando estamos en un momento tan complejo hace mucho sentido también toda esa construcción que hemos ido armando de manera colaborativa con lo asociativo con lo colectivo ¿no? como que hace sentido es como estas chicas vienen hablando de esto hace años ¿no? pero nosotros no solo lo venimos hablando hemos venido creciendo hemos venido integrándolo de distintas maneras entonces eso hace también la planificación cuando uno logra también diseñarla no como algo riguroso ¿no? como decía como hablábamos recién y ahí es súper importante detectar aquello que nos queremos dedicar detectar los modelos de negocio si vamos a hablar de sustentabilidad en lo laboral tenemos que meternos con esas con esas palabras y bajo esos términos de modelos de negocio y entenderlo ¿no? porque nosotros quizás le podemos llamar de otra manera pero tenemos que entender al otro tenemos que entender los otros programas que hay los otros espacios de financiamiento que puedan haber entonces es súper importante también poder determinarlo y saber qué otras puertas siempre se pueden abrir porque yo siento que eso también nos pasó cuando trabajamos con ustedes que ustedes tienen muchas redes pero de repente no estaban viendo todas las oportunidades que tenían para abrir parte y para utilizar también esas redes que podían significar también espacios de sustentabilidad en lo laboral y eso les pasa también a todas y a muchas organizaciones y a nosotras mismas como que a veces no lo hemos visto y lo teníamos ahí como que parecen caminos más evidentes pero hace falta reflexionarlos también ¿no? Sí, Javi de hecho yo creo que es uno de los puntos que siempre va a ser un tema o sea la sustentabilidad a mí siempre me ha gustado entender que la sustentabilidad no solo es monetaria sino que es una cosa con millones de aristas y a mí la sustentabilidad que más me interesa particularmente a mí creo que al colectivo Migar también es la sustentabilidad de la confianza y de los afectos como que partiendo por ahí es que decimos ya entonces seguimos trabajando juntos creo que es relevante pero también hay empresas que no están ni ahí con los afectos y démosle para adelante con la sustentabilidad económica y hace muy bien eso y cada quien tendrá también esas posibilidades sin embargo voy a llevarlo a lo práctico que cuando empezamos a trabajar con ustedes en términos de cuáles eran nuestras posibilidades de redes y de sustentabilidad además me acuerdo de esa una de las de la asesoría que conversábamos sobre si es que les llegara una pega ¿cuál sería cómo ustedes ponderarían la decisión de aceptar esa pega? y cuando empezamos a comentar lo último de la lista de las ponderaciones era el tema económico estaba primero el tema de si nos interesaba políticamente si es que era un estímulo creativo si es que nos interesaba generar alguna alianza con esa organización por ejemplo no me acuerdo bien voy a volver a revisar esa lista de ponderaciones porque era interesante ver y ahí ustedes dijeron bueno entonces cae de cajón si es que tuvieran que formalizarse en que fueran una formalización de una organización sin fines de lucro que se yo como porque efectivamente no era lo que ustedes estaban obviamente ganar plata y poder sustentarse no tiene que ver con lucro que es otro de los vicios creo yo importante al momento de plantearse como organización pero llevándolo a lo práctico lo que nos sirvió esa conversación es por ejemplo llegar a este festival que es interesante el festival luz de ventana nace porque nosotros siempre hacemos cosas en agosto y bueno eso que ya es una planificación o sea nosotros sabemos que en agosto va a haber algo ¿por qué? porque es el mes de la foto y nosotros siempre hacíamos alguna charla porque es el mes de los gatos te imaginas y y y entonces en esa conversación de que nosotros teníamos que hacer algo en agosto estaba la posibilidad de hacer un ciclo de charla o sea de ciclo de talleres con este nuevo formato que era las redes sociales y perdón esta virtualidad que estaba ocurriendo y fue como ¿sabéis qué? no nos viene tan mal no nos viene tan mal esta esta opción virtual principalmente porque nosotros veníamos trabajando hace rato también con colectivos de otros países y ha sido una ha sido una impronta de migrar poder moverse por algo también nos llamamos migrar y también nace el colectivo porque eran distintas personas de distintos lugares de Arica de Punta Arena en un comienzo de Valparaíso luego la CARE que vivía en Buenos Aires entonces este tema de la multigeografía ya existía en migrar y aparece entonces la posibilidad de hacer este ciclo de talleres y de repente fue como ¿sabéis qué? pero en verdad hace rato que no hacemos el ciclo proyectil que esta proyección que nosotros hacíamos en la casa de los 10 hace caleta que no hacemos el fogón que este proyecto que tenemos de conversación en torno a proyectos fotográficos ¿por qué no? entonces ponemos unas charlas ponemos una proyección y si también y si hacemos revisión de portafolios que ya habíamos hecho antes y por qué no y de repente nos dimos cuenta que la conversación de hagamos algo para agosto estaba súper armado ya un posible festival porque ya teníamos los distintos proyectos que encajaban en un concepto de festival ya teníamos las charlas que eran los fogones ya teníamos los proyectiles que eran estas proyecciones de convocatoria entonces hagamos una convocatoria ya lo habíamos hecho ya teníamos la posibilidad de hacerlo ya teníamos la inteligencia de poder ejecutarlo de cosas prácticas de no complicarse porque hay que hacer un formulario de no complicarse porque hay que mandar mail todo ese como engranaje de tareas que requiere hacer un proyecto nosotros de alguna manera ya lo hemos experimentado y lo que nos tiramos ahora a la piscina fue hacerlo todo junto y la forma de financiarse también fue interesante porque también fue una conversación que tuvimos con ustedes que era de que uno finalmente se financia de las maneras que puede de las maneras también que se generan cómodas para cada organización y lo que hicimos fue que agosto también suele ser un mes donde nos llegan invitaciones de corporación nos llegó de una corporación cultural de Chillán nos llegó una invitación de un festival en Atacama nos llegó una invitación de la municipalidad de Providencia a hacer un taller y son las instancias donde efectivamente entra más dinero de lo que uno podría cobrar a cualquier otra persona en un taller o qué sé yo nosotros siempre hemos tenido el área de talleres como un lugar de financiamiento pero que tiene mejores posibilidades y tiene también falencias de que ocupa mucho tiempo de que está el tema de la cantidad de plata cuánto se cobra a veces está mal pagado a veces mejor pagado tiene cierta inestabilidad y lo que decidimos hacer para el Festival Luz de Ventana fue juntar entonces fue como todas las invitaciones que nosotros recibamos de cosas que tienen más lucas lo metemos a un fondo y todo lo que nosotros podamos hacer en el ciclo de talleres también lo metemos a ese fondo y después nos repartimos entre todos lo mismo esa fue la decisión en torno a cómo íbamos a recibir plata y cuánto más o menos necesitábamos para recibir una cantidad decente y ahí también pensamos entonces la grilla de talleres pensando en eso va a haber gente que va a poder inscribirse porque tiene más plata o tiene plata destinada para un curso más intensivo que son de seis clases pero también va a haber gente que no tiene esa chance primero porque son talleres que requieren más como más experiencia fotográfica y también entonces armemos talleres que sean un solo taller que cuesten cinco lucas donde en verdad a quien le interese se puede inscribir y armamos entonces esta como red de sustentabilidad en torno a las posibilidades que teníamos que era por una parte esta diferencia de lo virtual donde ya no se puede cobrar lo mismo que se cobra no presencialmente porque hay como distinciones porque también es una crisis económica grande en el país que creo que es importante que nosotros lo conversamos fue como bueno la gente no va a estar para poder pagar lo que se paga generalmente pero también nos permite hacer talleres que sean internacionales o sea tenemos gente de Ecuador de México de Argentina de Paraguay ¿cachai? tú decís wow la posibilidad que genera pero fue todo de alguna manera orgánico ¿cachai? de poder ver que teníamos ya redes con otros países de que hay colectivos que nos seguimos y que nos hemos compartido cosas y eso ha sido lo rico de ver entonces de toda esta conversación que tuvimos en esta asesoría y de lo que estamos conversando ahora de cómo en algún momento si pues es orgánico las reuniones son mucho más ejecutivas no hay asambleísmo si yo quiero mandar un mail pidiendo tal cosa lo mando y después el chico dice esto dale perfecto no hay problema y creo que sí porque es una rúbrica que se arma solo bajo confianza perseverancia y sentarse a mirar qué es lo que hay qué posibilidades hay eso lo comentaba en torno a lo que estabas comentando pero pero lo enriquecedor que ha sido poder ver eso en torno a los términos de financiamiento también y además con una lista colaborativa horizontal de poder repartirse después las lucas por ejemplo Paolo que se salió antes de la crisis del colectivo por distintos motivos también lo incluimos con pega para que para que signifique su proceso en el colectivo también como en las redes de afecto de no porque ya no esté en el colectivo como todas esas lógicas que de alguna manera que de alguna manera están como hablamos antes en una cosa más competitiva se van diluyendo y pero con todo este proceso que estábamos conversando no y eso es fantástico también y yo creo que ahí también hay hay algo que también es bonito incorporar en las estrategias también que es el hackeo que a veces uno se puede encontrar con pegas con cosas que no son de toda nuestra línea o que lo teníamos que pensar y todo digo bueno pero si me acercaron me ofrecieron algo te cobro y te cobro caro para mí eso es hackear también porque te voy a meter mis contenidos mi pensamiento mi impronta y tú vas a pagar entonces como excelente como hablando un poquito antes de que hicieras la bajada a cómo se habían financiado luz de ventana y los talleres y todo que me parece fantástico pues eso es justamente cuando uno pone como esas orgánicas también diferenciadas que tiene que ver justamente pensando en los otros y en este caso ustedes están pensando en los otros en todo un sector ¿no? un sector que se ha visto dañado que es nuestro sector además yo creo que lo que está pasando ahora hoy en día este año con el sector artístico ya no estamos hablando con el sector artístico cultural es que no estamos claro es que no estamos pensando de manera transversal ya no nos estamos solamente mirando dentro de nuestro sector sino que nos estamos reconociendo y estamos también conscientes de que estamos todos en una lucha que va a ser muy compleja ¿no? de aquí para adelante entonces también estamos como abiertos a trabajar de manera también más transversal y esos procesos en el cual ustedes están también abren como esas miradas ¿no? que tienen que ver con justamente todo lo flexible que tenemos que ser ¿no? así que me parece fantástico y también me parece que es evidente que ustedes dicen que en agosto es cuando entran más plata le salen más pegas eso nosotros tenemos que tener mucha conciencia nuestro sector trabaja mucho con lo público con los municipios con el estado con el ministerio con distintas organizaciones de lo público y lo público tiene que gastar y lo gasta en el segundo semestre porque el primero todavía está pensando y planificando y viendo pero el segundo lo va a gastar sí o sí o sea que ahí uno tiene que estar atento a retomar esas redes a hacerse presente a estar ahí ¿no? no quedarte afuera ni abajo y saber que siempre en un primer semestre vamos a tener que ponerle el doble de empeño porque va a ser más complejo porque no se gasta tanto y tenemos una alta dependencia en lo público ¿no? mientras abrimos también hasta poder ser sustentable en la autogestión o involucrando a privados pero pero eso también es súper importante como para que todo de todos los sectores y desde todo el hacer artístico cultural también lo tengamos súper consciente por el segundo semestre siempre marchar más Lucas que el primero Cae de cajón entonces ahora pasarnos a la otra parte que es de la asociación entonces entre organizaciones si es que alguien tiene alguna pregunta de lo que está puede hacerla en cualquier momento por el chat ahí la vamos leyendo entonces Kika estábamos hablando de pensar en globalmente o sea más que globalmente ya que estamos en un área que está precarizada la importancia entonces de que ya no sea solo una lógica de colaboración entre personas que genera un colectivo o una empresa o una cooperativa o lo que sea sino que yo siempre también lo he visto como un proceso que ocurre que es como se generan estos primero está el individuo después estos núcleos un poco más cerrados que son un grupo de personas después habrá un gremio después habrá una asociación y luego aparecen las redes ahí me gusta mucho la red de danza azul como un ejemplo interesante de de cómo distintas organizaciones de danza que es otra otra área ultra precarizada del arte escénica se organiza para poder generar una red que se comparte tanto conocimientos pero también formas de invitarse para ir a presentar a tales lugares y con todo lo que esa red tiene si nos pudieras comentar un poco tu experiencia en torno a este tipo de pensamiento y de ejecución que tiene que ver con la asociación entre organizaciones bueno sí ya que tocaste ahí las chicas o el colectivo todo de danza sur a mí también me encanta nosotros también somos fans de danza sur desde hace mucho tiempo he tenido la suerte de compartir con varias de ellas y fantásticas siempre la hemos admirado mucho y hemos aprendido también mucho de sus procesos para mí para tramada yo creo también o sea la vida es colectiva la sustentabilidad y el futuro es colectivo con lo cual el trabajo con redes y organizaciones solo va a traer beneficios solo va a traer beneficios no tengo nada que decir en contra es como es como el futuro para nosotros yo creo que ahí hay un aspecto también que es fundamental cuando miramos redes y cuando queremos colaborar porque a veces nos ha pasado también con organizaciones o quizás nosotras mismas en algún minuto estar mirando como organizaciones quizás que están más lejos o que son más distintas yo creo que uno también sobre todo cuando tienes un proyecto más territorial en el caso de ustedes no están tan aunque sí también tienen un factor bastante territorial o sea que ya se amplió también a latinoamérica pero que tiene un factor de lo territorial de lo comunitario de las identidades y yo creo que ahí es esencial también reconocer ese trabajo que hacen otros y que a veces muchos otros lo ven como la competencia cuando te dicen ellos son como nuestra competencia no pues ellos son una orgánica que debería ser parte deberíamos ser parte y nutrirla para quizás en el futuro armar algo mucho más potente y mucho más sólido que no sabemos hoy en día que puede ser puede ser puede tener miles y múltiples nombres ¿no? sindicatos redes colectives multicolectives pluricolectives no sé pero pero es súper importante también situarnos y reconocer a nuestros pares lo que hacen cómo lo hacen comunicarse y luego y también ir nutriendo con todo el resto nosotros también tenemos muchas redes en Latinoamérica y también esa lógica de pensar cómo lo pones en valor para que este conocimiento y esta fortaleza no sólo queden nosotras que las conocemos ¿no? pues yo creo que ahí también está entonces cómo tú vas traspasando esto a tus otras redes que pueden ser más locales a tu otro amigo a tu otra organización incluso organizaciones que uno conoce poco ponerle como estas visiones que son también que te dan conocimiento más amplio pero para nosotros claro el trabajo asociativo de red entre redes entre organizaciones es vital y también es súper flexible no significa que tengamos que hacer grandes cosas ni que tengamos que ponernos a levantar un fondo en común ni un proyecto ni sacar algo ni publicar sino que significa que conversamos nos conocemos nos respetamos y desde ahí nos empezamos a pensar y en ese pensamiento y en el transcurso del tiempo se van generando cruces naturales también pero lo primero es conocerse también conocerse bien ¿no? como saber bien seguirse de alguna manera nosotros tenemos colectivos organizaciones que hemos conocido hace dos o tres años y recién este año o a fines del año pasado empezamos a trabajar más unidamente con estas organizaciones y teníamos muchas ganas pero los momentos llegan llegan solos finalmente ¿no? pero es importante como uno también tiene que ser coherente con esto porque no puede ser una organización súper cerrada y que te abra las redes cuando te conviene o cuando te viene participar con ¿no? sino que de verdad que uno tiene que tener también esa disponibilidad de tiempo de espacio de poder también conocer a veces no sé ni siquiera te conocen y no se trata de que oye yo no pude presentar tramada y no sé qué sino que sino que es un espacio donde uno también se nutre de lo que va pasando y después uno va viendo cómo cómo poder acoplarse cómo poder ser parte de cómo entender también la lógica cuando entramos por ejemplo a trabajar en redes ¿no? a mí me pasa que o nosotras nos pasa que estamos ahora con varias redes latinoamericanas de gestoras pero son redes grandes que vienen de ELA del forado hecho de que son así unas megas que nosotros decimos ay madre mía son pero años luz y parece inabarcable ¿no? decir como cómo le sigo el ritmo pero uno va participando va ahí escuchando y de repente dice ah pero nosotros hacemos nuestros encuentros uno de los encuentros podemos embarcarlo en eso o sea tampoco tenemos que generar cosas tan sofisticadas ni generar algo no sino que de repente algo que uno mismo tiene lo puede adaptar a la red o a la colaboración y generar un aporte y ahí ya vas como haciendo este cruce y haciendo también que de alguna manera te conozcan también ¿no? como para que te piensen también después en un futuro o lo que sea pero ahí es súper importante como esta abertura que uno tiene que tener y que es una apertura que yo siento que no solo tiene que estar abierta a las a las redes sino que tiene que estar abierto muchos procesos porque a veces nos pasa en cultura por ejemplo que muchas organizaciones o proyectos incluso ¿no? incluso más acotadamente proyectos son proyectos que tienen un fin de de representar o de o de generar una visión o un espejo de lo que socialmente pasa pero realmente cuando hacemos estos proyectos hemos dado espacio a la comunidad para que se integre en el proyecto o sea desde donde nosotros tomamos esa chapa de decir esto es la comunidad yo represento este proyecto representa lo que la comunidad y el territorio dice cuando a veces no hemos tenido esa apertura de dejar realmente que la comunidad entre ¿no? y que también genere su voz ¿no? que nos rompa el esquema y que nos rompa el proyecto porque nosotros en una teoría pensábamos que a lo mejor este territorio o este trabajo comunitario significaba esta cosa pero cuando llegamos ahí y lo abrimos nos damos cuenta de que a lo mejor puede ser otra cosa y esa misma flexibilidad y apertura hay que tenerla también para el trabajo por supuesto con otras organizaciones y con otras redes porque es importante que nos rompan también nuestros esquemas que es la manera también de aprender pero para eso tenemos que estar desde una parada de apertura y eso significa que no sé nosotros siempre nos paramos con esa visión que quizás es más humilde por así decirlo no sé bien cómo llamarlo pero yo no sé un saber completo mi saber yo aporto un saber que lo he ganado además con mi trabajo colectivo entonces yo soy yo he sistematizado también un saber de múltiples saberes que hay en mi colectivo pero es orgánico entonces va creciendo va cambiando se va moldando a las distintas circunstancias que van pasando y yo también siento que por eso los colectivos que no han muerto ahora ni del estallido ni con la pandemia es parte también de que hay algo como muy firme muy flexible y que tiene apertura si no no podríamos sobrevivir no sé si hay alguna pregunta para la Kika o para mí como deseen está también por Facebook andando cerca de 30 personas en total las que estamos transmitiendo así que bacán y bueno comentar que que la charla va a quedar en las redes de Migrar en el fanpage y también en el YouTube para que se pueda viralizar o volver a visitar creo que también está bueno es heavy que está todo quedando grabado como es bonito porque es como una es una sistematización que queda ahí para todos ¿no? es como tener un espacio de aprendizaje también y de reflexión que queda abierto para todos es súper bonito también a mí me gusta que estén quedando tantas conversaciones ahí para después retomar revisar bueno Kika no sé si tú quisieras agregar algo alguna cosa que se te haya quedado en el tintero o alguna pregunta que también me tengas a mí adelante ahí comentan gracias Kika tus conceptos que antes que nada fueron vivenciados son muy importantes en este momento bacán sí gracias Rosana siempre nosotros somos muy desde la experiencia y también con esa conciencia yo creo chiquillas y chiquillos hay que pararse con una experiencia con una visión de que estamos armando estamos organizando organizando pero la vida y el camino nos va también ir moldeando entonces ahí yo creo que hoy día hemos hablado harto de la palabra de la flexibilidad de esta parte de esta cosa de ser siempre más como los niños que cuando se caen se paran y no pasa nada versus algunos adultos que se caen rígidamente y se quebran enteros entonces hay que ser hay que ser bien flexibles que lo que lo que permite la flexibilidad también en términos actuales y con lo que significa hoy en día es dejar el control que es una actitud es una actitud bien tóxica creo yo en todo tipo en todo orden de cosas de la humanidad muy patriarcal además muy patriarcal el control y yo creo que lo que más nos duele en este momento actual es el tema del control de cómo está siendo llevado a cabo donde no hay cuidado porque en verdad pareciera que no les importa lo que pueda llegar a suceder con la gente realmente y lo que sí importa es que haya un control porque el control es lo importante entonces es importante cómo hablamos de la flexibilidad en pos de permitirnos a nosotros mismos dejar el control como una como una herramienta que en verdad tiende a ser castigadora más que otra cosa así que bacán bacán llegar a este no sí y la importancia de vivir los procesos que a veces siempre estamos preocupados del fin ¿no? estamos muy preocupados de llegar a un punto de terminar algo y de hacerlo y de como con una ansia y nosotras estamos súper seguras que son los procesos los espacios de aprendizaje los procesos donde está como lo medular donde está lo bonito también donde uno de verdad puede como detectar también tantas cosas que puede hacer que nuestro fin cambie o se aplace o se mueva o fracase ¿no? sin tenerle miedo el fracaso tampoco yo creo que eso también son aprendizajes dentro de lo colectivo porque nuestra sociedad es absolutamente exitista y es muy raro porque Chile es extremadamente exitista o sea siempre quiere como como negar el fracaso es como no, no pero yo no fui y no me quedo no, esto pasó porque el otro hizo algo entonces oye, ¿qué pasó acá? no, no sé porque yo lo hice bien y es como chao uno tiene que acostumbrarse a que el fracaso es parte del aprendizaje y cuando los fracasos realmente están colectivizados se van a tomar también como un gran aprendizaje de decir bueno, lo intentamos todos juntos en este camino no nos resultó y aprendemos que por ahí no se va pero inventemos y hagamos algo nuevo entonces es bonito es bonito también equivocarse caerse reírse de los fracasos estando acompañado ¿no? como que uno lo mide también de otra manera porque todo lo que nosotros podamos creer conceptualmente la práctica te lo cambia de manera drástica entonces justamente tiene que ver con eso del control el control nunca va a ser absoluto porque en el mundo y en el ambiente y afuera pasan muchas cosas que es imposible controlar entonces ahí es donde de verdad la flexibilidad de mente para reaccionar y eso también les va a servir para en lo laboral también para poder justamente reaccionar a tiempo con otras maneras porque el ser flexible te lleva a mirar también múltiples herramientas ¿no? a ponerte en situaciones a nosotros nos ha pasado cantidad de veces que no sé estamos dando una charla una capacitación se corta la luz no llega no sé qué persona que tenía que dar una clase que viene y todo y uno claro si uno es flexible y no le toma esa rigurosidad que el programa dice esto entonces no lo voy a mover uno dice bueno solucionemos Leo de todas y votemos ¿no? les tenga que hagamos esto les tenga que hagamos esto lo hacemos y al final es la capacitación más bonita que hay tenido en la vida ¿cachai? que se armó de otra manera pero eso te lo da justamente la experiencia y el vivir los procesos que es tan tan bonito y tan importante ¿no? que es como algo como muy fundamental dentro de los procesos está todo está todo está la médula está como todo y hay que disfrutarlos y tenemos que acostumbrarnos también a disfrutar eso no a pasarlo rápido ni a tener esa ansia de lo otro sino que de también poder reflexionar y masticar esos procesos es hermoso porque te va quedando también más extendido aquello que tú estás haciendo ¿no? te va quedando también más en la piel sí, bacán bacán que hay que hablar de estas de cómo uno se puede habilitar a estas cosas y también que una que en sí es una práctica y que requiere de estar por una parte de saberlo pensarlo pero vivirlo y basarlo en la experiencia y con confianza efectivamente como dice Rosana que dice como la confianza para crear procesos nuevos que el temor a repetir lo viejo no paralice así que bacán muchas gracias Chica por estar hoy día voy a dar como los pequeños comerciales quedan unas poquitas horas para el cierre de la convocatoria Revelaciones que es una convocatoria que es abierta que tiene que ver con todo lo que nos ha revelado este proceso de la cuarentena pero también que viene de antes con la revuelta entonces hasta hoy día quedan un par de horas para que puedan enviar sus fotos va a estar interesante esa 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 proyección o sea que va a ser el próximo viernes en el cierre del festival también va a haber una charla con respecto a estas mismas revelaciones pero con cuatro grandes fotógrafes latinoamericanos Pablo Piovano Luján Agusti Ginette Riquelme y Raúl Goycolea de distintos países de latinoamérica conversando sobre cuáles son los desafíos de las historias de cómo nos sentimos nosotros como fotógrafos al momento de trabajar al momento de conectar con la gente conectar con la historia de todo lo que hemos ido conversando de cuáles son efectivamente estos desafíos de ahora en adelante en nuestra profesión eso es el próximo viernes a las 8 de la noche hora Chile quedan también unas pocas horas para que puedan inscribirse a un taller de mañana que voy a dar yo se llama leer y pensar la imagen está la opción de comprar un pack que incluye los dos talleres los dos micro talleres que quedan que son el de La Paz el día martes que es de retrato en moda editorial así que si se compran esos dos luego van a tener una revisión de portafolio que han estado bien interesantes así que eso con respecto al festival ya entramos entonces a la última semana y bacán Kika haber compartido contigo esta charla de pimponeo de lo que fue también la asesoría que bacán que haya sido de esta manera vamos a darle también después un seguimiento a eso muchas gracias a toda la gente que estuvo un gran abrazo y que estén muy bien oye un abrazo grande y solo decirles que el futuro es colectivo de verdad aferrémonos no nos soltemos y salgamos de esto todos juntos pero de verdad creyendo que en cada uno de los que tenemos alrededor así que muchas gracias por la invitación hermoso volver a estar aquí con Migrar siempre así que un abrazo también a todo el colectivo bacán gracias Kika abrazo también a Tramadas que estén bien chao chau 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 Gracias.